Se me subió pronto a la cabeza, mayonesa. Y ya estamos de vuelta aquí en Oches con Platanito y seguimos con Ana Belén y con Martín y se une Pancho Barraza. Eso. ¿Cómo estás, Pancho? Muy bien, muy bien. Oye, en unos momentos más nos vas a cantar al 100%. Ahí, güey. Eso. Pero ahora vamos a jugar Tabú. ¿Qué piensas tú? Dímelo tú. ¿Qué les parece si empezamos con Platanito? ¡Perfecto! ¡Vamos! Adelante, maestro, adelante. Avisado. Y listo, Panchito. Le da la señal y... Tiempo. Eh... Uy... Venga. Acero, transporte, no usa gasolina, eh... Usas los pies. Bicicleta. ¡Sí! ¡Correcto! ¡Ay! Le puedes poner carnita, cilantro, típico mexicano. Tacos. ¿Con qué haces los tacos? ¡No! Dijo taco. ¡Ah! Otra. Eh... Vas a donde hay arena y te bronceas arriba en el cielo. Con el sol. ¡Correcto! Cabello en la cara. ¿Cómo se llama? ¡Cara! ¡Ah! 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 Está cierto. Es distilísimo, güey. Bueno, ahora es el tema de Ana de Legos. ¡Ah! 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 Cuando vas a este lugar, hay estantes. La biblioteca. ¡Correcto! ¡Muy bien! A los niños me gusta mucho ir y ver a este tipo de seres que están en jaulas. ¡No lógico! ¡Correcto! ¡No! ¡Hijo jaula! ¡Hijo jaula! ¡Mala! ¿La que sigue? Bueno, la que sigue. Esa no es buena. Este... Muchas niñas se van en Semana Santa. Eh... Pasa la otra. ¡Tiempo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, se sienta Ana y ahora vamos al truco de Pancho. ¡Muy bien! Pero va a estar lejos, ¿eh? Pancho se cocina. ¿En qué número nos quedamos? Nos quedamos en el número 10. 10. Y toma la tarjeta y... Corre tiempo. Después de las 12 de la noche... La 1. Tira su zapatilla. ¡Ah! ¡Dijo zapatilla! ¡Dijo zapatilla! Otra. Es prohibida. ¡La 11! ¡La 11! ¡La que sigue! La 11. Casi todos lo reprueban en la escuela. Es la materia más difícil. ¡Materia más difícil! ¡Ey, ey, ey! ¡Escuela y materia también dejo! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Venga, Pancho, otra! ¿Se las pones a los carros? Las ruedas, las llantas. ¡Correcto! ¡Sí! Está corriendo el tiempo. Ocupas... ...a una mujer... ¡Ah! Para... ¡Sexo! Pero antes... ...tienes que... ¡Casarse! ¡Correcto! ¡Casarse! ¡Bien! ¡Tiempo! ¡Muy bien! ¡Sí! Lograron hacer otros dos aciertos, por lo tanto llevan cuatro. Y ahora le toca a Martín. ¡Bien! 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 Y vas a tomar la número 16. ¿Estás listo, Martín? Ahora. Eh... 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 ¡Mus! ¡Uy! ¡Cuidado! Muchos de ellos... ¡Muchos de ellos! Eh... Los encuentras en una quinceañera, en un restaurante mexicano... ¡Mariache! ¡Sí! ¡Correcto! Eh... Alguien te va a matar con este... ¡Pístola! No, es... Es... Es como un cuchillo grandote. ¿Con este mazo? Sí. Este... Sí, sí, sí. ¡Ah! Sí. ¿Qué es este? ¿Qué es este? El cachete. ¡El machete! ¡Eso! ¡Aploté! 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 A ver... Vamos a la... A la... A ver... Furious 7 es una... ¡Premier! Es... ¡Película! ¡Sí! ¡Correcto! ¡Y pues sí ya! ¡Definitivamente son los ganadores! ¡Porque! ¡Háganme ver la familia que se llevan el premio! Pero no importa porque... ¿Sabes qué? Como es mi programa... ¡Ganamos tú y yo! ¡Sí! ¡Es mi programa! Es decir, una pregunta. Es mi programa, lo siento mucho. Amigos, esto fue Tabú. Muchísimas gracias a Nabelén Lander, a Martín Landeros y Pancho Barrazo. Se queda porque regresamos a escuchar su canción al 100% aquí en Noches con Platanito. ¡Ahí va! Muy bien. Muy bien. ¡Gracias! a mi menú